qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con su compa el mexican hermanos hoy vamos a revisar un mod chicos un modcito por ahí que lo conseguimos vean lo sacamos de ets2 world a la página donde está el mod sale plan a los anos para que no vaya a haber ahí controversia de que ahí si ahí no hay bueno vale este es el este es el mod que vamos a revisar vean ya lo configure previamente porque para hacerles franco es un mod ya viejito por ahí se filtró de 20 mil maneras es un mod originalmente de frank peru con cerritos lo vendía cerritos lo colaboró con frank no sé bien cómo estuvo la verdad fueron otros tiempos ya no me tocó pero bueno este es el mod muchachos aquí está mostrado como un remolque losano yo las conozco como ferbus el mod es muy parecido seguramente hay diferencias las ha de haber seguramente entre losano y ferbus pero pues son carrocerías son muy similares sin embargo esta es la opción que estamos viendo el día de hoy accesorios o adams que tiene pues básicamente podemos poner más una rodera aquí un fender aquí al frente de las llantas y la concha la concha de nadie la concha aquí está la concha alta y la concha baja vale en esa configuración flatbed o planas como como se llama en tres ejes también está la opción de poder poner un porta vidrios no llevar cristales llevar vidrios o bien planas un poquito más cortas amigos planas un poquito más 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 cortitas vean con dos ejes únicamente de 38 pies y con tres ejes mucho más cortas de 20 pies y dos ejes citos no estas son las que se vuelven full si no estoy mal aquí está la opción para volverlas miento aquí está la opción para volverlas full en versión full no la puedes hacer de cristal tiene que ser únicamente planas no y sólo hay dos opciones que es estas dos ejes y esta que es con el dolly ahí remolcándolo como para simular que vas a ir a cargar la otra la otra plana vale ahora a ver si se puede perdón creí que no se podía si se puede se puede traer este full de full de cristales aunque bien eso no eso no me la sabía no y técnicamente pues es todo lo que se le puede hacer a estos remolques ahora bien ya las tengo les digo que configuradas o armadas de este lado vamos a ver las cargas no vamos a ver cómo se ve con una carga de cristal vamos a ver qué onda bien amigos esa es la carga de mármol así es como se presenta la carga de mármol y pensé que era madera dije aparecen la neta aparecen placas como de triple hay como de madera comprimida no pero pues se supone que es mármol no ahí está la carga de mármol así es como se presenta la carga de mármol más bien les digo que sí parece como madera pero bueno no estamos para criticar eso muchachos vamos a verla a detalle en las trases mármoles así esta es la carga de mármol brothers creo que así es como se presenta la carga de mármol se ve bien y ahí está de aquí están los straps donde se sujeta así tiene la base y tiene la barrera externa que yo le buscaba desde allá de hecho desde acá fuera el mod como tal detallitos como que las luces un poquito más grandes sus salidas no siempre van a ver no pero en general digamos que es aceptable es pasable no él les digo que en general el mod está bien desarrollado me está muy bien desarrollado tiene tiene acabados buenos bien aquí tiene un tanquecito no sé no sé francamente de que sea que podrá contener unas planas pero bueno agua o diésel agua supongo que agua lo puede llenar de agua no como para lavar te las manitas después de amarrar y eso aquí tenemos lo que son sus llantas vean con su respectiva protección en cromo además para que se vean más chuletonas porque como tal pues que vas a protegerle no que hay una caja las cubetas no desde lo 400 puro aceite heavy duty están sus patines sus patitas para que bajen bien mamalonas un número telefónico y por si quieres comparte una plana tú ahí está el teléfono verdad y qué más te muestro esta caja que está aquí abajo que no sé cómo se manipule no le veo cómo abrirla pero supongo que es aquí abajo ahí es como se ve muchos sabes cómo lucen las planetas estas y están chingonas están chingonas vamos a esos mod que básicamente todos conocemos pero en un pequeño error sote esto que está aquí volando qué onda con eso bueno pues te las muestro tal cual y aquí no hay adición así es así es como las acabo de armar y se la muestro tal cual ya ustedes sabrán que a pesar de los detalles y las fallas que tenga de las bajas no así que es decisión de cada uno sin embargo ahí están vale ahora vamos a ver una carga con doble remolque no vamos a ver cómo cómo quedaría un doble remolque vamos a ver con respecto a las cargas que tiene la conversión doble remolque está bastante variado y les puedo comentar de que no son las mismas a las que venían en la carga de las las verbos las las verbos no vean tiene por ejemplo logotipos emblemas anuncios bien tiene cargas de anuncios ahí medios medios extraños anuncios ahí de car junior de de fedex digo no no sé si esto realmente funcione me llama mucho la atención vamos a ir a cargar a culiacán estas pues sí amigos wine enterprise ahí está la carga mucho chistoso vean saben qué es eso no se ve nada en el cielo va pero es el es la señal de batman amigos la que le prendes para para llamar a batman no ahí está la ciudad gótica tan 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 bueno pues tiene cargas ahí medias exóticas chamacones como esa como esa luz de batman y pues tiene otras otras cargas amigos más comunes no por ejemplo el cemento el que de por sí ya estaba les digo en esas verbos cargar propiamente planas llevar pollo en fin es muy muy variado su cantidad de cargas que tiene más esas que se han agregado un poco ficticianas vean podemos llevar alambrón ahí están los puerquitos que esto solamente jalan con un solo remolque no con doble no jalan vale para que no se vayan a equivocar ahí tenemos estas cargas que van como enlonadas ocultas que no sabemos bien qué es tabiques o bloques como ustedes lo conozcan chatarra en fin está hasta surtido está surtido el motillo no a mí de manera personal si me gusta estas plantas siempre me han gustado les digo que se me han hecho las mejores antes de su momento cuando actualmente siguen siendo de pago si tú quieres adquirir la versión este original por así decirlo las puedes obtener directamente con con cerritos tendrías que contactarlo directamente a él últimamente mucha gente y mucha gente mucha gente muchos creadores y mucha gente que las ha comprado que las hemos comprado gente que edita mods los han logrado desbloquear y han hecho sus modificaciones y les han agregado más cargas y demás este pero originalmente pues son son nada más estas bien estas de airbus las tienes compradas a cerritos mod se las ver actualizando ahí a la versión más reciente del juego yo lo tengo la versión 1.45 todavía y me siguen jalando vean sin ningún problema y pues bueno muchachos básicamente esa es la información general que yo les iba a dar si el mod les gustó si aquí si quieren el mod pues adelante pueden encontrarlo directamente en ese 2 word o si lo prefieren pueden regresar su descarga directamente aquí en la descripción de el vídeo sale chavos la información que tiene el mod como tal es únicamente esto planas lozano versión 1.46 cerritos motifra en perú y renombradas a esta mina renombradas a planas lozano sí pues no son las verbos estoy seguro que son las mismas verbos no así que chavos si les gustó deja tu like comenta comparte activa la campanita yo personalmente seguiré usando las planas verbos la neta me gustan más las planas verbos y tienes la proteína de comprarla si quieres pues adelante no puedes adquirirla directamente con cerritos motos amigos cuídense mucho fue el compa mexican estamos pendientes para un siguiente review expresito como este pava y cabrones